¿Cuál es la oportunidad de haber llegado a 21.900 días y 720 meses que hacen 60 años? La verdad que estoy agradecido a Dios en gran manera. Pensar en 60, ¿no? La verdad que no me doy cuenta que yo tengo los 60 años. Me siento bien, no me duele nada, nunca tuve un dolor de cabeza, siento vitalidad, ganas de hacer cosas todavía en los 60 años y bueno, de hecho que lo estamos haciendo. Bueno, nací en El Chaco, en Presidencia Roque Saspeña, allí un 27 de enero del año 1958. Mi papá Francisco Sica, mi mamá Bárbara Boachec, dos gringos hijos de colonos extranjeros que vinieron a El Chaco y se instalaron allí. Y bueno, ahí crecí, en esa ciudad de Roque Saspeña, donde de niñito siempre nos llevaban a la iglesia, nunca faltábamos a ninguna reunión. Vivíamos en el campo, fue mi primera vida fue en el campo, ¿no? Mi papá trabajando con el tractor, yo ayudándole en el tractor también, moviéndonos de un lado para el otro. Hicimos un tinglado, teníamos tractores, camionetas, bueno, la verdad que fue un tiempo muy lindo y yo, bueno, ilusionado, único hijo de Barón, dije acá me quedo, ya tengo todo, mi papá, mi mamá. Somos dos hermanos, mi hermana Mirta, Esther y yo, nos criamos la verdad que juntos y realmente muy hermanados. Nunca, nunca en la vida nos peleamos, para decir estamos peleados, estamos distanciados, no nos hablamos, o sea, nunca en 60 años no ocurrió que no nos hablemos, nunca, al contrario, ¿no? En la entrada del campo pusimos pino, adorné yo el campo porque la verdad que pensaba que mi vida era quedarme ahí en el campo, único hijo de Barón, con tantos bienes que tenía mi padre y esas cosas, la vida, ¿no? Que, bueno, un día vino el camión, el acoplado, pusimos frente la casa, cargamos ahí toda la mudanza y Dios nos llevó a vivir a Córdoba, allí llegamos a Córdoba en el año 1980. Llegamos a Córdoba, fui chofer de colectivo y en el colectivo mientras viajaba, claro, conocí a una joven que estaba parada en una esquina y cuando la vi me gustó, me impactó, no sabía cómo se llamaba, hasta que, bueno, un día nos pusimos de novio con Liliana Mercedes Fara, con la que hemos estado noviando un tiempo y ella después, después empezó a participar conmigo en la iglesia, que también fue una linda bendición el hecho que ella haya podido, ¿verdad?, congregarse e ir a la iglesia. Estuvimos mucho tiempo de novio, como cuatro años creo que de novio y después nos casamos en el mes de septiembre, allí tuvimos una hermosa boda, tuvimos mucha, la familia, la iglesia, los padres, mis padres, tuvimos una boda muy, muy bonita, muy hermosa, allí en Medea, el Ministerio Evangelítico de Dioses Amor. Ustedes van a ver fotos ahí de mis padres, de los padres de Liliana, de Vanina, mi sobrina cuando era pequeña, ella llevaba los anillitos. Bueno, fue un acontecimiento muy lindo, ¿no? Damos gracias a Dios por todas estas cosas tan lindas que hemos vivido en Córdoba, realmente hemos tenido un tiempo maravilloso y, bueno, como todo matrimonio, como toda persona que se casa, espera un día que los hijos y, bueno, nació nuestra hija primogénita, nació Damaris Pamela. Yo la tenía en mis brazos mientras atendía artículos del hogar, teníamos una casa de artículos del hogar, así que yo la atendía a Damaris. Y, bueno, así fueron viniendo los hijos, después vino Josías, después vino Melody. Y, bueno, nuestra familia se formó así, se formó con tres hijos, Damaris, Josías y Melody, donde cada uno de ellos ha celebrado su cumpleaños, la fiesta. La verdad que hemos pasado un tiempo maravilloso en Córdoba con mi familia, ¿no? Porque la verdad que siempre fuimos de familia, estar juntos, viajar juntos, estar juntos, en distintos cumpleaños, en distintos acontecimientos. Le hemos festejado el cumpleaños a todos los chicos, a Damaris, a Josías, a Melody. Recuerdo que Damaris oraba por su hermanito que quería que sea lluvio y ojo a chule, ¿no? Y así, no, peladito, no, decía lluvio, peladito y ojo a chule. Bueno, eso es lo que pedía la hermana. Y así nació. Y después cuando lo tenía, lo cuidaba tanto que cuando alguien se lo pedía, lloraba, no se lo quería dar, lo mezquilaba, el hermanito, ¿no? Esas cosas lindas de familia que hemos vivido, ¿no? En Medea Club, viviendo allá, pastoreando con mi esposa. Si tendríamos que mostrar todas las fotos que la verdad que hemos vivido ahí en Córdoba, en los viajes como familia que también hemos hecho, fue realmente maravilloso. Y Medea Club nos trae después a Buenos Aires, a fotos que usted te va viendo allá. Ya estamos aquí en Buenos Aires, instalados. Llegamos un 10 de marzo del año 1996. 1996. Llegamos a Buenos Aires, aquí, la verdad que Dios nos ha traído a una tierra desconocida, a una tierra donde realmente yo bendije Buenos Aires. Yo el día que pisé esta ciudad, yo bendije Buenos Aires. Venía cantando por el camino cuando venía con la mudanza, mi Buenos Aires querido. Nunca lo había conocido así de estar más que un día o dos, pero yo sabía que Dios nos traía con un gran propósito a esta tierra. Los primeros días, los primeros años, vivíamos en la casa de la hermana Alicia, un año, y luego alquilamos un galpón donde vivimos seis años en un sótano, donde los hijos nuestros jugaban, Josías se disfrazaba, Melody se disfrazaba, buscaban la manera de jugar, de divertirse. No teníamos patio, no había patio, no había césped, no había pileta, no teníamos, no había. Era el galpón, el sótano donde vivíamos y no había más, y una salida a la vereda. Y en la vereda no se podía jugar porque estábamos ahí, muy en el centro estábamos nosotros. Entonces, bueno, ahí terminamos la radio, Dios nos dio primero la radio. En el año 1997 nos pusimos a radio, realmente fue un tiempo de bendición maravilloso, como Dios nos dio de una manera maravillosa, fue un milagro la radio. Y al otro año, Dios nos da el canal de televisión. Fuimos a un galpón donde tuvimos que pintarlo. Bueno, ahí el hermano Gustavo pintando el galpón, ayudándonos. La familia Gaute, la familia Zannini, han sido mucha bendición. El frente del edificio pusimos una antena parabólica para poder bajar señal de la televisión. Y ahí montamos el canal, en un primer piso, montamos Águila, Guerrera, Canal 21, arrancamos con esa señal. Fue una locura de fe, la verdad, que si tengo que contar cómo Dios nos dio ese canal de televisión, realmente fue un acto de fe. Y ahí comenzamos el primer programa de televisión con el pastor Domínguez de la Gaceta. Estamos viendo imágenes del primer programa en el año, eso fue en septiembre, en el año 1999, arrancamos con el canal de televisión. 97, 99, arrancamos con el canal de televisión y fue de tremenda bendición. Y gracias a Dios podemos decir que hasta el día de hoy, exactamente, hasta el día de hoy estamos con nuestro canal de televisión, con tecnología, bendiciendo a muchas personas, bendiciendo a miles de personas. La verdad que todo este tiempo que Dios nos ha traído aquí a Buenos Aires y haber bendecido a tantas personas y cómo Dios nos fue equiparando la televisión, cómo Dios nos fue dando más equipamiento, cada día creciendo, creciendo, creciendo con distintos equipamientos, más tecnología, distintas tecnologías. Hoy tenemos tecnología de punta. Pero es todo gracias a Dios, gracias a Dios. En estos 60 años que estoy cumpliendo en estos 720 veces y en estos tantos días, realmente soy bien agradecido a Dios. Primero, de ver toda mi familia sirviendo a Dios. Sí, la familia, la familia, todos juntos sirviendo a Dios. Realmente fue un tiempo maravilloso disfrutar en familia. Dios nos regaló el viaje a Hawái. Fue eso algo tremendo. Hemos andado en familia por la playa, hemos viajado a Brasil en familia, hemos viajado a Estados Unidos en familia, hemos viajado en Chile, en el mar por familia. O sea, tantos lugares que podríamos mencionar de cómo Dios nos ha bendecido. Y para mí, estar en familia y la familia unida, la familia sirviendo a Dios también. Yo creo que la satisfacción más grande que yo puedo tener hoy en este tiempo no es lo material. Lo material se gana y se pierde, pero tener la familia unida, los hijos sirviendo a Dios. Qué hermoso es ver a Damaris hoy con su esposo ya casada, a Josías trabajando en la televisión, en la música con los jóvenes. Qué lindo ver a Melody. Me acuerdo a los 13 años Melody cuando me dijo, papi, yo quiero hacerme cargo de los niños y empezó a predicar. Y bueno, la verdad que fue algo sorprendente, como cada uno de ellos fue usado por Dios. Y creo que para un padre ver a sus hijos sirviendo a Dios, porque sabemos que la recompensa más grande no va a ser la herencia terrenal, sino la herencia espiritual, porque la herencia espiritual es la que los va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria y de bendición en bendición. Entonces ver a la familia, ver a los hijos sirviendo en distintas áreas, Damaris también con la danza que ha comenzado, el Ministerio de Danza, con Guido, con los jóvenes y así con cada uno en distintas actividades, realmente damos gracias a Dios. Dios nos ha bendecido con un edificio también, Dios nos ha bendecido con la universidad, Dios nos ha bendecido con viajes y juntos en familia. Por eso en estos 60 años que estoy cumpliendo, yo soy un agradecido a Dios. Yo soy un hombre, podría decir, muy feliz. Feliz, feliz con la mujer que me casé, feliz con los hijos que nos ha dado, feliz por servir a Dios. Hoy justamente estaba hablando con un pastor, me estaba atendiendo por teléfono allí en Paraguay y cuando estoy hablando con él, embala una vaca. Y digo, pastor, ¿dónde estás? Y me dice, yo vivo en el campo, tengo mis animales y estoy pastoreando. Y yo le digo, me hace recordar cuando yo vivía en el campo y teníamos animales y ordeñaba yo vacas, manejaba los tractores de mi papá, teníamos cosechadoras. Yo a los 18 años tenía mi camioneta, teníamos autos, teníamos camión. Y yo me imaginaba, bueno, ya está, qué lindo, todo lo que voy a heredar. Y de repente una ley, la 1050, nos barrió, en un plumerazo vendimos todo y tuvimos que emigrar del campo y nos tuvimos que ir a Córdoba. Y bueno, ahí empezamos de nuevo y la verdad que era para mí un futuro incierto donde Dios me iba a llevar, pero yo tenía una palabra que el Señor me había dado cuando yo cultivaba el algodón de mi papá, que esa palabra me dijo, un día sembrarás mi palabra en miles de corazones. Bueno, yo sembraba algodón, que me voy a imaginar que a través de la televisión, a través de estos medios, hoy podemos llegar a miles y miles de personas bendiciendo ya para casi 20 años. Por eso, yo quiero agradecer a Dios primeramente por la vida que me regaló y que me seguirá regalando. Me siento sano, con muchas ganas de hacer cosas. Yo sueño cosas, tengo anhelo, me gusta emprender. Bendigo a mi esposa Liliana. Te quiero decir a través de este medio, mi amor, que te amo, con todo mi corazón por, bueno, seguirme en todas las locuras. Porque salir de Córdoba, en una casa cómoda, y venir a vivir en un sótano, a una casa primeramente, una pieza de 4x4, después ir a vivir en un sótano 6 años, realmente hay que seguir la locura de ese hombre. Pero una locura con visión, que bueno, tuvimos que empezar de nada. No había nada. Vivir en un sótano, no teníamos nada. Y ver hoy, pasaron los años y decir, eme aquí, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y aun cuando la gente viene y ve lo que tenemos, y el edificio, y las cosas, la televisión, la radio, y la gente, oh, wow, pastor, que... Yo digo, acá se respira Dios. Acá se respira la presencia de Dios. Acá se respira el Espíritu Santo de Dios. Acá la única gloria, no la llevamos los seres humanos, aquí la única gloria, la lleva Dios, el Padre, por habernos acompañado en esta visión, en este esfuerzo, en este trabajo, que nosotros lo comenzamos, pero sabemos que todo lo que comenzamos, va a ser mucho más grande, a través de cada uno de nuestros hijos. Nuestros hijos lo van a duplicar, multiplicar, quintuplicar, todo lo que hemos comenzado, porque así es. Por eso me siento feliz en estos 60 años que estoy cumpliendo en este 27 de enero, y agradecido también a la iglesia, a los hermanos, a la familia, agradecidos a toda la gente que nos apoyó, que nos sigue apoyando, que nos ama, que nos bendice, porque el amor y la bendición de Dios se sienten cada día cuando uno vive sirviendo a Dios. Por eso, a mis amados amigos, sirvan a Dios porque es lo más extraordinario y lo más maravilloso. Bendecir a nuestro Padre Celestial y no olvidarnos de dónde Dios nos sacó. Yo nunca me olvido del lugar donde Él me trajo y a veces por el camino que nos hizo andar también. Tuvimos necesidades, padecimos necesidades momentáneas como cualquiera padece, pero no vivimos en una eterna necesidad. Y eso es lo lindo, de que no fuimos eternamente necesitados. Pasamos por etapas diferentes, pero hoy vimos la mano de Dios. Mire, si yo tendría que contar todo lo que hemos vivido en estos 60 años y en estos últimos 20 años aquí en Buenos Aires, experiencias maravillosas, extraordinarias, en vigilias, en programas de radio, televisión, en esfuerzo, como decir, salía a vender milanesas de carne, de centro entraña, salía a vender empanadas árabes, en los comienzos, salíamos a vender pan, salíamos a vender facturas, hacíamos facturas con Gustavo, vendíamos choripanas en la vereda, hasta nos clausuraron un día a la iglesia, por hacer tanto humo, los domingos, pollo y choripán, y bueno, Gustavo Gauta era también un entusiasta y él se esforzaba y armaba las parrillas y bueno, no podíamos parar ese entusiasmo porque también había necesidades. Entonces, veíamos que él estaba muy entusiasmado, así que, Gustavo armaba las parrillas y al mediodía vendíamos en el pleno centro talar, vendíamos pollo y bueno, y un día nos cayó la municipalidad y nos clausuró la entrada principal del galpón. Pero bueno, como tendríamos que entrar y salir, lo tuvieron que sacar. Y así, experiencias como esas, extraordinarias y maravillosas. Y en este último periodo, justamente el primero de enero, esos dos años que estamos trabajando con la televisión, perdón, con la universidad, Dios también me dio ese privilegio de servir a Dios a través de la universidad y recuerdo al pastor Rizo cuando vino un programa de televisión y me dijo justo parado en la puerta del umbral del estudio iba a pasar el umbral y se da vuelta y me dice Dios me dice que te va a usar para bendecir a los pastores por las naciones. Yo me quedé, digo, los pastores por las naciones, ¿qué será? Uno piensa Dios te va a usar en liberación, en sanidad. No, no. Y se cumplió la palabra hace dos años y medio que estamos bendiciendo a los pastores, trabajando, dándoles títulos oficiales. y hoy justamente un pastor de Posada Misiones de la iglesia grande me manda un whatsapp sabiendo que tengo que ir para allá me dice pastor por favor necesito verte cuando vengas por favor. Y digo qué lindo porque cada día yo puedo ver la mano de Dios que un pastor te pida por favor vení, ayudanos, vení, necesitamos lo que vos tenés, vení, danos las herramientas que estamos necesitando me siento con una satisfacción. Y algo muy lindo que viví hace poco también viniendo de Chaco y saliendo de la provincia del Chaco vino a mí un pensamiento y hasta lágrimas ¿no? porque yo dije pensar que nos fuimos del Chaco y muchos nos dijeron o habrán pensado ellos han huido se han escapado se fueron no sé lo que muchos habrán pensado pero qué satisfacción tan grande para mí volver a mi provincia a mi ciudad y llevar una bendición a cada pastor de mi provincia y saber que me están esperando saber que me están llamando y aquel joven que se fue a los 22 años por Dios realmente porque las cosas nada ocurre por casualidad que a los 22 años se fue en un camión con acoplado con su familia para Córdoba hoy estoy volviendo a los 60 a los 58 59 años 60 volviendo a mi tierra a mi Chaco a mi Saspeña bendiciendo a toda esa gente y a todo el país y a todo a todo el continente porque esto se extiende cada día por eso mis amados gracias por estar con nosotros nuevamente digo me siento feliz y agradecido a Dios por los años que me ha dado por los hijos por Josías que lo tengo aquí al frente a nuestro varón a nuestro segundo génito por Dásmaris la primogénita por Melody la tercer génita pero toda la familia todos son especiales cada uno de ellos tiene algo tan especial de Dios que no se puede comparar uno con otro y eso es lo lindo y mi mayor satisfacción es la familia ver bendecida y servir todos al Señor por eso mi amigo gracias por acompañarnos yo quiero agradecer a los amigos que nos están acompañando y si me permitís quiero mirarles los ojos a los que me ven hoy en estos 60 años y decir gracias a Dios soy un hombre feliz gracias a Dios puedo recitar el Salmo 91 el Salmo 23 y el Salmo 121 Él es mi pastor Él es mi guardador Él es mi sombra a mi mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche gracias por acompañarnos y gracias por a todos los amigos por ser parte de esta bendición tan tan grande y extraordinaria ¿no? bueno después vendrán los 70 después vendrán los 80 después vendrán los 90 y espero en Dios tener la misma vitalidad la misma gana la misma el mismo entusiasmo porque hay una promesa de Dios que Él da fuerza al cansado y aún cuando vamos a envejecer dice que reverdecemos y tenemos fuerzas fuerzas como el búfalo alas como el águila realmente bendecidos gracias y que Dios le bendiga a todos y que Dios